Buenas amigos de los Número 1 en Nación.com, nos encontramos hoy acá con Nery Brenes, la figura más importante que tiene el atletismo costarricense en este momento. Buenas Nery, qué bueno tenerlo por acá en los Número 1. Para mí es un orgullo estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido mi carrera. Bueno, ustedes saben que Nery Brenes es la máxima figura del atletismo, ¿por qué? Porque en las Olimpiadas del 2008 quedó décimo del mundo, ganó un hit de eliminatorio en el Campeonato Mundial Bajo Techo, ahora en marzo allá en Catar quedó cuarto del mundo, ha ganado competencias internacionales acá en América, ha lucido en Europa, pero bueno Nery, contémosle a la gente tal vez un poquito de dónde sale Nery Brenes, ¿de dónde es usted? La verdad yo soy de Limón Centro, de Corales 2, me crié ahí, hice mi juventud, mi adolescencia y ya al tener 17 años, 18, me mudé a la juela para tener mejores condiciones de entrenamiento y para poder estar en las elecciones porque para nadie es un secreto, estando en Limón como entrenador que se peleaba con la Federación de Atletismo, se peleaba con los dirigentes y no de palabras, de golpes, entonces para nosotros como que nos cerraban las puertas en la selección, pero gracias a Dios pude dar ese paso y pude estar en la selección. ¿Cómo fue su infancia Nery allá en Corales 2? ¿Cómo es Corales 2? ¿Es un barrio de clase media, es un barrio de clase pobre? ¿Cómo es? La verdad Corales 2 es un barrio medio, en realidad también como hay gente de plata, hay gente que es humilde, también no es un barrio pobre, pero también estamos entre Pacuare y Corales 1, entonces esos son dos, uno es un precario y el otro es un otro también, entonces mucha violencia, pero igual nosotros como estábamos en el centro, casi no vivíamos esas cosas, pero sí, fue un tiempo difícil también, oyeron. Tiempos difíciles. Nery, el caso suyo es un caso interesante, porque siempre se ha criticado en el deporte costarricense que de Juegos Nacionales no salen, o sea, el atleta llega hasta Juegos Nacionales y después de eso tiene que dedicarse a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo hizo usted para romper ese estereotipo en Costa Rica? Porque primero que todo yo siempre tiro, y si tiro y la gente no le gusta salados, porque nosotros los jóvenes o los jóvenes de Costa Rica son unos tontos, porque antes cuando nosotros íbamos a Juegos Nacionales uno decía, pucha, si no entreno ese, madre, me va a dar una paliza, pero ahora en día uno llega a la villa, tira el bulto y dice, madre, qué despiche, vamos a esta fiesta, vamos a hacer esto, entonces como que no llegan a lo que van, mientras que antes nos costaba más a nosotros llegar a una final de Juegos Nacionales que ahora que uno no entrenó un mes, tres meses, y llega a la competencia y entrenamiento y clasifica, entonces yo creo que va más por eso. O sea, ahora en Juegos Nacionales es un filtro mucho menos fuerte, antes era más difícil estar en Juegos Nacionales, ahora no, ahora cualquiera puede ganar. Y no solo ganar, estar, estar entre los ocho mejores del país los llena de orgullo, pero en realidad no lo son, o sea, no es lo mismo llegar a ser el mejor del país cuando uno compite con gente que nos costó hasta la meta, ahora el que sobresale les gana y fácil, ya está trotando, entonces uno dice que el nivel ha bajado demasiado, pero eso es culpa de los mismos entrenadores y del ambiente en que crecen los jóvenes. ¿Es culpa de las autoridades del deporte acá? Parte sí, parte no, que en realidad si se establecieran marcas, se dejarían de tener cantidad en Juegos Nacionales, y se tendría calidad, que en realidad eso es lo que le beneficia al deporte nacional. Nery, este, cuando usted sale de los Juegos Nacionales, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Se alía con Walter Salazar, que es su actual entrenador, o no? ¿O llevó un proceso antes? En realidad, mis últimos juegos fueron en Esparza, y ya yo estaba con Walter, él desde que yo competí en el 2012 en Nicoya, él se me acercó, me habló, y fue una persona que me dio muchos consejos, y me enseñó cosas que yo no sabía, y empecé a ver las cosas diferentes, pero como todo joven de Limundi, no me interesaba, o sea, llegaba y yo decía, ¿por qué este señor está jodiéndome tanto? Pero ya después en Esparza, yo empecé a entrenar con él, las cosas empezaron a salir bien, yo empecé, yo fui al Mundial Juvenil, yo me lesioné ahí, entonces yo me retiré como un año, después él me volvió, él volvió a insistir, yo volví al Mundial de Finlandia, ya mayor, ¿en qué año, perdón? En 2005, después fuimos a 2006, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en Cartagena, y me fue muy mal, pero eso fue un golpe que a mí me dolió mucho, porque en realidad nosotros habíamos entrenado muy bien, durante 6, 8 meses, y la hora, la hora, corrí mal, entonces nosotros, yo en lo personal estaba defraudado por mi rendimiento, perdón, y Walter estaba frustrado, porque en realidad él sabía que yo había entrenado bien, pero las cosas no habían salido, entonces nos, como que nos distanciamos durante casi un año también. ¿Y luego se volvieron a encontrar un año después? Un año después de que él, él analizó que lo que a mí, yo estaba muy rápido, yo estaba para correr 100, pero lo que me faltaba era la resistencia, por eso yo no corría un buen 400, en realidad, él averigüó la fórmula, y empezamos a trabajar desde 2007, y fueron 4 meses de entrenamiento, y ya ya estaba entre los 19 mejores del mundo, entonces, él sí se había rentado la cabeza, pensando que había salido mal, y en realidad sí era eso, nos fue muy bien, después de que él planteó las cosas diferentes. Y es producto nacional, hecho en Costa Rica, ¿verdad? Porque usted entrena acá, entrena ahí en el Estadio Ecológico de la UCR, con dos guardas todas las mañanas, va a los gimnasios de acá, quiere decir que, bueno, que tal vez es la forma como se hace, las ganas de hacerlo, no es el entorno que se tenga. En realidad, Claudia no nació aquí, Silvia, pero en realidad ellas son ticas, y lo lograron estando aquí, o sea, todo lo que lograron, lo lograron estando aquí, y para bien o para mal, ellas para mí son un punto muy grande, para enfocarme, y decir, son mi punto de referencia, ellas lograron todo lo que quisieron, trabajando aquí, y no tuvieron que ir a ningún otro lado, a hacer lo que quisieron hacer, y de ahí están como campeonas del mundo, y campeonas olímpicas. ¿Qué representa en su vida su madre, Maidela? Yo sé que a finales del año pasado, usted regresó a Olimpiadas, y desistió de ir a Europa a competir, porque creo que ella estaba enferma, ¿verdad? Sí, ella estuvo hospitalizada, como dos meses en el hospital, y para nadie es un secreto, esa es la persona más importante de mi vida, y cuando yo llegué, me hicieron un, como un pasacalles ahí, y me llevaron un bus, pero yo estaba con la gente, pero yo no estaba contento, o sea, yo solo quería bajarme el bus, e irme a mi casa, al hospital a ver a mi mamá, y eso es un momento tan doloroso, bajarse un bus, venir de algo tan grande, y llegar a encontrarse la mamá, en una cama, en un hospital, entonces, para mí me dolió mucho, pero sinceramente, ella sabe, y que ella es lo máximo, que a mí me ha pasado en la vida. Eso es lo que, eso es uno de los combustibles, que usted tiene, Nery, porque bueno, usted siempre que habla, dice que quiere ser el mejor del mundo, que su meta es esa, que no le importan los rivales, que estén ahí, sea quien sea, el apellido que tenga, es el combustible, su madre, no sé, es el combustible, las ganas de salir adelante, el hecho de venir de un pueblo, como dice usted, un pueblo entre barrios marginales, o sea, es ese el combustible de Nery Vénez. En realidad, sí, yo a ella le prometí hace un par de años, que no se muriera antes de verme siendo campeón del mundo, y ella me prometió a mí, que ella iba a luchar igual también, entonces, son como cosas, que nos propusimos los dos, y si Dios quiere, lo vamos a lograr. ¿Qué sigue ahora, en la vida de Nery Vénez, a sus 24 años, qué falta, o qué le falta, y bueno, ¿cuáles son sus planes? En realidad, yo estoy creciendo como persona, yo todavía, no, no he llegado al 100% de mis capacidades, como ser humano, entonces, estoy fortaleciéndome en eso, y yo espero, este año, si se puede empezar a estudiar, y compartir el atletismo con el estudio, muchas veces no se han podido, la gente no entiende eso, pero sinceramente, yo estoy trabajando en lo que me está gustando ahorita, pero, para nadie es un secreto, yo quiero estudiar, pero, como te digo, la gente no entiende, que a veces las cosas no se combinan, pero, yo sé que lo voy a lograr, y, tal vez, casarme en un futuro, que eso es lo que más, más me gustaría, las cosas no se han dado como uno quiere, pero, como te digo, las cosas suceden cuando Dios quiere, no cuando uno quiere, en realidad, uno tiene que trabajar, y si las cosas se han, darle gracias a Dios, y si no se han, seguir trabajando por ellas. esta fue una conversación que tuvimos acá a breve, aunque podría ser bastante extensa, con Mary Brenes, la figura más importante que tenemos a nivel del atletismo, en los número uno. ¡Gracias! ¡Gracias!